Recordad, el número de ganadores aquí de arriba, números premios aquí debajo y si tenemos dos iguales son 50€ 16, 4, mira ya tenemos el 9 rascado así que ya lo rascó ya El 6, vamos a hacerlo así un momentito por favor, si nos molesta porque es un poquito difícil rascar sin que se rasque todo a la vez 16, 4, 6, 3 y 5 El 9 y el 15 Tenemos por aquí un 20 y un 13 que no tenemos nada aquí Tenemos un 7 y un 3, bueno el 3 tenemos 5€, bueno bueno bueno, no lo había visto en un principio Estaba ya tan desanimado ya que no salía nada que no vi los 5€ que nos hemos ganado Bien, al menos este rasca está amortizado 14 y 2 y tenemos 14 y 15 El 12 puede salir más de un premio con de 5€ Y el 19, pero esta ocasión no Puede salir que tenga por ejemplo el 4 o otros 5€ aquí y otros 5€ aquí, vale Nada, en este no tenemos nada y el 1 de 50 si tenemos 5€ pues nada, 27, 27 Tenemos 3, así que venga vamos a empezar por el 12, venga Una cebo Un reno, mira tenemos un reno, ven El 10 tenemos una bufanda En el 9 una galleta En el 8 un muñeco En el 7 otro reno En el 6 una estrella En el 5 un guante El 4 tiene un sombrero La verdad que me gustaría que me tocara un premio grande para, bueno, de estos de los bonus para que lo vierais Y vamos por el 4, venga El 3 un caramelo El 2 un reno Pues mira aquí tenemos 5 euritos Bien, bueno, al menos tenemos 5€ Y por aquí un casetín Bueno Tenemos 5€ Como veis, 1, 2 y 3 5 gritos Que es, bueno, 3 reno, perdón 3 renos, 5 gritos Que es lo que me ha costado el rasca básicamente Pero bueno Ya veis que se van distribuyendo Mientras más tengas, más premios es El ideal serían 11, o sea, de 12 rascas Perdón, de 12 Regalos Tiene que haber 11 renos Así que cuando rasques 2 y ya ves que no tienes Ya sea que los 250.000 euros no los vas a tener Pero igual tienes el resto del dinero A lo mejor tienes A lo mejor tienes mil euros o diez mil euros Que nunca viene mal, la verdad Venga, vamos a empezar Venga, vamos a hacer los primeros los pares Y después los impares Venga Un calcetín Un sombrero Un reno Una estrella Y un reno Pues mira, ya tenemos aquí dos renos Vale, tenemos dos renos Vamos a ver Ahora los impares Ah, no, espérate Me faltó el 10 Me faltó el 10 en los pares Vale, el 10 no tiene nada tampoco Muy bien, vamos a ver A ver ahora los impares Por aquí tenemos una bufanda Una cebo Un muñeco de nieve Vamos a rascar esto bien para que lo veáis Una bola Un fuego Y este me voy a quedar con dos ¿Verdad? Ah, no, hombre Espera, tenemos una vela Tenemos 5 euritos Mirad Bueno, yo diciendo de que podríamos sacar Bueno, al final hemos sacado 5 euros Porque no tenemos dos renos ¿Verdad? Vale, 7 es la suerte 5 y 8 Pero me parece raro Que tanto rascen Y ninguno haya tocado aquí Pues 7 Pues mira Yo diciéndolo Oye, mira Ya tenemos un 7 Ya tenemos uno premiado 7, 4 y 1 Y este como se ve Pues tenemos un eurito Bueno Hemos ganado un euro Vamos a rascar este El 8 El 1 Vamos a rascarlo así El 9 Y el 2 Y el 5 Y el 7 Bueno, tenemos Otro eurito En este sí que lo rascamos seguido Y ya está Tenemos por aquí Un reno Vale Bueno, tenemos uno Nada más comenzar Un muñeco Una bufanda Un guante Uy, he hecho el 5 antes del 4 Otro reno en el 4 Bueno, no pasa nada Un fuego 7 ahora Tenemos por aquí una galletita Siempre el último Me encanta El último me encanta rascarlo Porque es más sencillo Es el único que es así A ver, una campana Que tampoco tenemos nada Otro reno Bueno, tenemos 5 euritos Bien Hemos conseguido Por lo menos Eh Pagarnos este rasca 5 euritos que tenemos 3 renos Y nada, vamos a seguir Otros renos O sea, tenemos ya 10 euros Ya Genial Oye Bueno, me ha faltado este Perdón Que tenemos el acebo La otra vez que también conseguí 10 euros Se me olvidó también el número 10 Debería estar predestinado Y por aquí una estrella Pero bueno, tenemos 4 renos Que son 10 euritos Aquí lo tenemos 10 euros Genial Hemos hecho Venga, vamos a hacer ahora este El flamenco Que es el único que no hemos rascado Los dibujos no importa, ¿vale? Es decir, estos dibujos que están por aquí En realidad no Es simplemente decorativo No tiene ninguna relación Más especial que esta Y... Es simplemente para decorar nada más No hay que explicar nada más tampoco Silla de playa, ¿vale? El sol, no tenemos Unas chanclas Una sombrilla De verdad que no voy a tener ni uno premiado Una caza de sol ¡Oh! Aquí tenemos una Venga, a ver que tenemos 2 euros, bueno Y una concha, ¿vale? Bueno, pues no, mira 2 euros que hemos ganado Ah, vale, no son números Vale, vale, vale Pues mira, aquí tenemos 5 euros Bueno, hemos empezado bien No son números Me he equivocado yo, perdonad Es que son 2 símbolos iguales, ¿vale? No 2 cantidades iguales Son 2 símbolos iguales Muy bien, tenemos 5 euritos La verdad es que... Muy bien A ver, por aquí tenemos... Vamos a intentar... Bueno Vamos a intentar a ver si sacamos Un premio mayor No Este no es... Este no es... Un guante y un cachetín Esto no es... Bueno, no es, no No hay 2 iguales Quiero decir Fuego y un guante Aquí pone un guante, vale Sí, un guante Un árbol Y una bola, vale Por ahora tenemos 5 euritos Así que vamos bien Vamos bastante bien Vamos a mirar aquí Bueno, aquí tenemos un sombrero Así que no tenemos el reno Así que no hemos ganado Los 25 Y por aquí dudo mucho yo que tengamos... Y esto es una galleta Venga Una campana Y una bola Nada Una vela Y una campana Mira, ya podría haber sido Los dos juntas Fuego Y un acebo Es que a mí me sigue sonando raro Esto de acebo Pero bueno Igual yo lo estoy diciendo mal Una bola Y una bufanda Se supone Uy, perdonad que lo tenía muy abajo Y yo no me doy cuenta Se supone Mira, tenemos aquí Un... Dos árboles, vale Tenemos 5 euritos Bien, bien, bien Vamos a ver por aquí Un guante y un papá noel Un cachetín y un papá noel Y por aquí seguramente nada, ¿no? Una galleta Y por aquí un caramelo Uy, un caramelo Quien lo pidiera Vamos a ver Empezamos, venga Empezamos con el bono Mira, ah 25 euros Toma ya Hemos conseguido 25 euros Por cierto Quiero mirar una cosita ¿Hay premios de 25 euros? Sí Hay premios de 25 euros Así que puede que sea El único El único premio que tenga este Este rasca, ¿eh? Y una galleta Nada, este Ya me lo imaginaba De todas formas A ver Un fuego Y un cachetín Bueno, yo creo que con esto Ya hemos recuperado Por lo menos la inversión Velas Y bufanda Guante y cachetín Hay que tener cuidado Porque no es lo mismo Un guante y un cachetín A ver Es de lógica Pero a lo mejor Rascando Tiende a la confusión Es como el famoso El del Pac-Man Que eran dos fantasmas Uno blanco y uno negro Que por cierto Ya traeremos dentro de poco El Pac-Man Vendrá junto con los de Navidad Tiende a la confusión Tiende a la confusión Tiende a la confusión